Hablemos de la poesía en Grecia. La poesía griega más antigua que ha llegado hasta nosotros es la de Hesiodo, que añade al lirismo el interés por las cuestiones teológicas y un afán didáctico. Posteriormente surge en Grecia la poesía lírica, destinada al canto, que alcanza un gran y variado desarrollo. Los autores más notables son Alceo, Zafo y Anacreonte. Píndaro, que es el poeta más notable de la literatura griega, cultiva un género particular, la poesía coral, destinada a ser cantada en lugares públicos y que expresa sentimientos de la comunidad. Hesiodo. Su obra principal es la Teogonía. Es una historia de la creación del mundo, que inicia con la expresión, al principio era el caos. En este poema de carácter teológico, y religioso explica el nacimiento y genealogía de los dioses del Olimpo, el monte más alto de Grecia, morada de las divinidades y de los héroes, que son seres humanos divinizados. En el libro Los trabajos y los días, una obra también de Hesiodo, enaltece la vida tranquila del campo y los esfuerzos de los campesinos con el objeto de inculcar principios morales sanos a la juventud y apartarla de las actividades guerreras en pro de las agrícolas. Poesía lírica. En los siglos VI y V a.C. florece en Grecia la poesía lírica, cantada o recitada con acompañamiento de la lira. Así pues, los poetas líricos componen tanto la letra como la música de sus poemas. Alseo, quien vivió durante el siglo VI a.C., es autor de una obra abundante distribuida en diez libros. Los fragmentos que han llegado hasta nosotros tratan de temas muy diversos y reflejan el temperamento apasionado y la vida turbulenta de su autor, que fue desterrado de Mitilene, ciudad de la isla de Lesbos. Sus cantos políticos fueron muy apreciados en la antigüedad. En los poemas amorosos muestra una mezcla exquisita de sensualidad y discreción. Cantó también a los dioses y a los héroes. A través de la obra Canto a Aquiles, con riqueza de imágenes y enérgica expresividad. Por otro lado está Zafo, también de Mitilene y contemporánea de Alseo. Es una admirable poetisa del amor y de los celos. En su obra, impregnada de erotismo y de belleza, canta con dulzura y vehemencia la hermosura de los jóvenes de ambos sexos. Y por último está Anacreonte, quien vivió durante los siglos VI y V a.C. Es básicamente un poeta cortesano que celebra el placer con versos festivos y laudatorios. No trata temas serios y si lo hace es con un tono burlón o superficial. A los fragmentos conservados de sus cinco libros hay que añadir toda una tradición que se conoce como poesía anacreóntica, que canta los dones de las artes, es decir, a través de las musas y del amor. Por último hay que mencionar o hay que destacar a Píndaro. Sin ser un gran innovador, Píndaro, quien vivió durante el siglo VI y el siglo V a.C., enriquece el irismo griego con temas sociales, personales y morales. Su obra de lenguaje majestuoso, rico en metáforas y alusiones cultas, no siempre es de fácil comprensión. De su abundante producción que hizo de él el poeta más conocido del mundo helénico, solo se han conservado cuatro libros de odas triunfales, que se conocen como las olímpicas, las píticas, las ismicas y las nemeas. Las odas celebran los triunfos de los atletas en los juegos panelénicos, que dan nombre a cada uno de los cuatro libros. Este género exigía tratar ciertos temas, como la incitación al esfuerzo deportivo, el elogio del vencedor, de su familia y de su patria, en honor a los dioses, las consideraciones religiosas y morales, pero sobre todo el relato mítico que asociaba la gloria del héroe al pasado legendario de su familia o de su ciudad.